Al final, lo que Gemma ha querido destacar es que sin ser parte implicada, que sí, de atrecho podríamos llamar, ¿no? Porque al final, si está allí, es porque de alguna manera lo siente y relación tendría con la fallecida, o familiares, y o familiares, ¿no? Eso nadie lo duda. Que lo esté sintiendo, nadie lo pone en duda. Que le esté doliendo, nadie lo pone en duda. Pero, a la hora de hablar, chica, te están preguntando, un compañero tuyo, o compañera creo que era en este caso, te están preguntando lo normal, si no te apetece, lo siento mucho, de verdad, no puedo hablar, o no estoy para hablar, o lo siento. Y no pasaría nada, no pasaría nada, porque como bien ha dicho Pilar, entender las circunstancias. Entonces, como bien ha dicho Pilar, se pueden entender las circunstancias, uno puede estar absolutamente destrozado, y no estar, por muy periodista que sea, no estar para responder a un compañero. Hasta ahí, absolutamente de acuerdo. Pero, ¿cómo va a estar? Parándose. O sea, iban andando, parándose y dirigiéndose. ¿Cómo va a estar? A ver, ¿cómo va a estar? ¿Cómo quieres que esté? Yo creo que esas formas sobran. Si quieres decir absolutamente destrozados, perfecto. Si no quieres decir nada, perfecto. Pero con esa soberbia a un compañero tuyo, que sin esas informaciones que los compañeros a pie de calle os trasladan a plató, en plató muchas veces poco podríais hacer, pues sin eso habrá que ver, y no trabajar con la ley del embudo, habrá que ver que al final todos sois parte importante, piezas importantes de un engranaje que al final compone la prensa rosa. Y por eso Gemma ha estallado, se ha cansado y ha dicho muy clarito cuántas cosas callamos, ya está bien que esto no es la ley del embudo, tú cuando estaba Bernardo marchándose o de cuerpo presente, estabas de presentadora y qué bien te venían todas las informaciones que te traían a plató. Pues con las mismas tendrás que entender que la situación ahora es al contrario, porque tú eres, como he dicho al principio, periodista, pero también persona, y como persona vas a ir pasando procesos de la vida que pasamos todos, periodistas o no periodistas. Así que le ha metido un repaso que le ha dejado temblando. Os he puesto un pequeño, una pequeña muestra, pero hay mucho más, la pone firme. En su suelda entra eso, Amparo. Pero Bug, pero es que ni, fíjate, ni sueldo. No, si es que podría Terelu no ser periodista, podría no serlo, y que la prensa le hubiera preguntado cómo estás o cómo está la familia o, y entonces en su derecho estaría de responder o no. Igual. Igual. Pero no solo, no solo no responde, sino que deja la otra como diciendo, pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿cómo quieres que estemos? ¡Destrozados! Pero si es que eso ya se sabe, hija mía. Si es que eso ya se sabe. Que estáis destrozados, se sabe. ¿Por qué? Pues porque es un desastre perder a una persona querida, máxime, después de perder a otra querida, máxime, una persona de 46 años que le queda un montón de vida por delante. Que además deja familia. Y cuando digo familia, digo pequeños. O sea, es que claro que van a estar destrozados, claro que se sobreentiende que están destrozados. La cuestión es cómo tú tratas a tus compañeros, cómo te diriges a tus compañeros. Esa es la historia. ¿Saldrá hablando una revista? Están diciendo 48 horas llevado a Lolita sin hablar y tampoco habló. ¿Vale? Pero si es que nadie diga que no habla. La cuestión es cómo habló. Esa es la historia. No puede ser la ley del embudo. Le está diciendo Gema. Atención. No puede ser la ley del embudo. No puede ser que cuando yo presente me parezca bien que mis reporteros... Efectivamente. No puede ser que cuando me viene bien, estupendamente, y cuando me viene mal, chungo, lo tenemos. En la calle, metan el micrófono porque me conviene porque estoy presentando. Ahí lo que le está diciendo es lo que os estaba comentando yo antes. Cuando ella está de presentadora, estupendamente, que... Que sé, pues eso. Que estén los reporteros preguntando. Pero cuando está ella en el otro lado, entonces ya no le viene tan bien. Y no puede ser que cuando yo presente no te parezca mal... Ahí lo tenéis. Si presenta ella, todo perfecto. Que se acude al taniatorio de Bernardo Pantoja a hacer... Ahí le saca el tema. ...de determinadas cosas. ¡Ah! Determinadas cosas. Ahí ocurrieron determinadas cosas. Haced memoria. Qué show hubo allí. Que todo el mundo lo pasa mal cuando pierdes a seres queridos. Efectivamente. Cuando pierdes a un ser querido, lo pasas mal. Terelu y todo el mundo. ...todos, todo el mundo. Y los que estamos en este negocio, hay veces que estamos aquí y hay veces que estamos en la calle. Terelu. Ahí está. Pues esa es la historia. Le mete un repaso con toda la educación del mundo. Porque ni le falta el respeto, ni una palabra salta que otra. Quizá lo que la califica es de borde y de soberbia. Es lo que más podríamos decir que pueda no gustarle. Bueno, más allá de que le esté poniendo... Le esté dando un rapapolvo. Porque le está dando un rapapolvo mediático importante donde los haya, ¿eh? Brutal. Así que eso es lo que está pasando ahí. Ni más ni menos, ¿eh? Ni más ni menos. Dicho lo cual, pues yo creo que ya os podéis hacer una idea de cómo va el tema. Y esto ya lo puedo quitar porque quería que vierais un poquito cómo ha ido la cosa. Que sabéis que a mí no me gusta poner vídeos, pero es que si no es complicado. Una cosa es lo que dice y otra cosa... Efectivamente, Maribel. Efectivamente. Al final, como si estaban debatiendo ahí Pilar Vidal, que al final defiende lo indefendible y ataca lo inatacable a veces. Yo me quedo de pasta de boniato. Al final Pilar Vidal está diciendo, mira el contexto. Sí, cariño mío, mira el contexto. Pero en el contexto que está ella, estaban todos los demás incluso peor. Porque se refiere a la familia directa. Sin embargo, la única que sacó la pata del tiesto fue ella. O sea, al final no es lo que dices, sino en qué tono y cómo lo dices. ¿Cómo te refieres a la persona que al final está trabajando? En un trabajo que es en el que tú participas. Y del que tú te nutres. Porque al final, vuelvo a repetirlo, todo lo que los trabajadores o los reporteros a pie de calle consiguen es para nutrir a la prensa, ya sea escrita o en televisión. Al final no deja de ser vídeos y grabaciones que sirven para llevar a cabo un programa de televisión. Por ejemplo, en este caso, el que nos ocupa.